Hoy es un día bastante difícil para poder respirar. Si ustedes se pueden dar cuenta, hoy día el cielo está completamente gris, pero no es por las nubes, sino que es debido a los incendios que impactan la región. Velocity es un tónico herbario que ayudará a limpiar los tejidos blandos dentro del cuerpo. Las cinco hierbas limpian suavemente el colon, el sistema digestivo, los riñones, el hígado y los pulmones. Notarás una diferencia en cómo te sientes. Vaya a mydailydetoxtea.com para obtener más información sobre Velocity.